Enfócate, la licenciada Yuliana Hacienfuegos de ITCAFEPADE ya está lista con nosotros para hablarnos acerca de todas las carreras técnicas y también de ingeniería que el ITCAFEPADE tiene para el año 2018. Así que le damos la bienvenida, licenciada Yuliana, ¿qué tal? Un gusto que esté con nosotros. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Pues en efecto, ¿verdad? En este momento estamos en la fase de inscripción para todos aquellos que están interesados en estudiar en ITCAFEPADE. Así es, todos los bachilleratos, me imagino, los bachilleros jóvenes ya están pensando qué estudiar. Por supuesto, siempre el ITCAFEPADE tiene importantes carreras, carreras que son bastante atractivas para ellos. Claro, fíjate que estamos ubicados a nivel nacional en cinco sedes. Estamos en Santa Ana, en Santa Tecla, en Zacatecoluca, en San Miguel y en La Unión. Y en todas estas sedes, quienes de verdad, bueno, pueda que algunos hayan salido este año, otros que ya tengan su ratito pensando, ¿verdad? Porque de repente pasa que te graduas y si voy a probar a trabajar un rato, decís, no sé, ¿verdad? Que ahí uno se acomoda. Te acomoda, pero te das cuenta de que es importante estudiar. Entonces, pueden estudiar con nosotros. Vamos a estar inscribiendo del 2 de octubre al 17 de noviembre. Perfecto. Para todos esos estudiantes, esos bachilleres que ya están pensando y, por supuesto, se están animando en la opción del ITCA, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener, licenciada, para que ellos puedan ya empezar a recopilar todos esos papeles? Bueno, pueden acercarse a la sede ITCA que les quede más conveniente, ¿verdad? El costo del curso de admisión es de 55 dólares y el único requisito es ser bachiller para estudiar una de nuestras carreras. No importa en qué año se graduó, de repente hay gente que dice, mire, pero yo trabajo. Tenemos algunas carreras en opciones nocturnas y otras en opciones virtuales para que igual no se queden sin estudiar, ¿verdad? Y puedan tomarnos en cuenta para comenzar a estudiar con nosotros. Perfecto. También para todos esos estudiantes, licenciada, que quizás aún no se han decidido por qué carrera, platíqueles acerca de las carreras que están disponibles, las carreras técnicas y tanto ingeniería también, que están disponibles en el ITCA para que ellos ahí vayan viendo cuál les parece mejor. Bueno, tenemos 18 carreras técnicas, es una variedad increíble, desde aquel que le gusta la gastronomía, hasta aquel que le gusta automotriz, mecatrónica, electrónica, pueden meterse a nuestra página web o a Facebook para que puedan verlo. Tenemos cuatro ingenierías, ya sé que el otro año vamos a comenzar con una que está aprobada recientemente, que es la ingeniería de desarrollo de software. ¡Qué bueno! Para todos aquellos que les guste el área de la computación, de ahí, en el área de ingeniería tenemos electrónica industrial, mecatrónica y tenemos también en el campus de la Unión, la ingeniería de logística y aduanos. ¡Qué bueno! Para todas esas personas. Me comentaba también, licenciada, y hay algo que es muy bueno, que las carreras técnicas están conformadas de dos años, ¿verdad? En estas carreras técnicas, ¿dónde se mezcla la práctica y la teoría, verdad? Sí, nuestra metodología es aprender haciendo. Entonces, usted desde el momento en que empieza con nosotros a estudiar, va a tener que llevar de la mano la práctica con la teoría, ¿verdad? En un inicio, pues, en nuestros talleres y en nuestros laboratorios, pero tenemos convenios con diferentes empresas, para que los jóvenes puedan hacer sus prácticas, mientras son estudiantes nuestros, en un ambiente real, ¿verdad? Para que conozcan qué es lo que realmente exige la industria, no sólo a un nivel técnico, sino también en el tema de actitudes, porque ahora las actitudes son bastante importantes y de repente cuando tú no tenés experiencia en una empresa, cuando ya vas a lo real a buscar trabajo, no sabes qué hacer. Pero si ya durante el tiempo que estuviste estudiando, no sólo lo viviste en cuanto vos estabas ahí en la universidad, sino también en una empresa, tuviste a alguien que te orientó, que te dijo esto sí, esto no, entonces vas como un poco más consciente de lo que la empresa te va a exhibir. Y comentábamos también tras cámara lo beneficioso que es para los estudiantes también, porque estos mismos estudiantes que hacen sus prácticas en las empresas con las que LITCA tiene convenios, muchas veces también incluso ya quedan insertados laboralmente, eso es muy bueno también. Claro, cuando obviamente has tenido quizás un buen desempeño y de repente la empresa valora muchas cosas en ti, algunos se quedan ahí y en el caso de que de repente no es así, tenemos un programa de colocación que te ayuda cuando tú ya sos egresado o graduado de LITCA a obtener tu primer empleo ya con nuestro título. También quizás mencionar un poco sobre el programa de becas. Eso mismo le iba a preguntar ahorita, ese programa de becas que también LITCA tiene también como opción para los estudiantes. Sí, fíjate que tenemos un programa de becas bastante amplio, el primer requisito es por lo menos estar inscrito al curso de admisión para poder aplicar una beca, porque de repente mucha gente llama y dice, mira yo quiero una beca, pero el primer requisito es formar parte de LITCA, ¿verdad? Y nosotros desde que ya estás en el curso de admisión, te animamos para que puedas optar a una beca de estudio. Obviamente el desempeño académico es algo que también importa. Exactamente. Hay algunos patrocinadores que son un poco más exigentes que otros, nosotros siempre les ayudamos a hacer una evaluación, ¿verdad? De todo el desempeño que traen en bachillerato para recomendarles, pues, a qué programas o a qué patrocinadores pueden optar. Y la ventaja es que la beca te cubre el tiempo completo de tu carrera. Qué bueno. El único requisito, ya una vez alguien es becado, es mantener un buen desempeño. Perfecto. Licenciada, por último, recuérdele a todos los estudiantes, a todos esos jóvenes bachilleres, o que incluso jóvenes que ya se han tomado su año sabático, recuérdeles, por supuesto, las formas de contacto, redes sociales, para que puedan pedir más información. Y también, ¿desde cuándo van a comenzar todas las inscripciones? Claro que sí. Comenzamos las inscripciones del 2 de octubre al 17 de noviembre. Pueden acercarse a la sede que les quede más conveniente. Les recuerdo siempre el costo de 55 dólares, pero realmente es una inversión que vale la pena, porque si todavía no están como muy convencidos y están tambaleando entre una y otra carrera, nosotros les podemos dar orientación para que elijan la carrera que de verdad no solo les guste, sino también sea de su conveniencia. Pueden buscarnos en nuestro Facebook, estamos en Facebook como ITCA FEPA de sitio oficial, estamos también en Instagram. Nos pueden encontrar también en nuestra página web que es www.itca.edu.esb o pueden llamar al 21-32-7550 y al 21-32-7552. Perfecto, licenciada, muchísimas gracias por venirnos a dar toda esa gama de opciones que tiene el ITCA para todos los estudiantes en El Salvador. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, nos vamos al otro lado del set. Rolando ya está listo porque tiene más invitados.